Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, la venta de pitajaya se ha convertido en una tradición sonorense que, año con año, se hace presente en los mercados y diferentes puestos donde la gente acude a comprar esta fruta silvestre. La fuimos haciendo, la tradición, me imagino, al venir a venderla. Ya no batallan ellos en ir, porque si nos platican que ellos iban y ahora que venimos, ya vienen y la compran. Yajaira Patiño forma parte de un grupo de mujeres comerciantes que, luego de comprar la fruta a los hombres que la recolectan, acude al mercado municipal de Hermosillo para ofrecerla a los visitantes y residentes de la capital sonorense. Es la temporada que nos va muy bien porque se las compramos a los hombres y nosotros nos beneficiamos también, contó Yajaira. La temporada de pitajayas comenzó los últimos días del mes de mayo y culmina a mitad del mes de julio y la pieza se vende en aproximadamente 7 pesos. E.X.P.A.G.F.R.U.J.U.N. 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721. ¡No! ¡No!